Bueno, buenos días, buenos días, la hora de que estén viendo este video. Bueno, ahí está, los saludos están ingresando. Bueno, buenos días. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, minuto uno con cuarenta. Minuto uno con cuarenta. ¿Qué? Minuto uno con cuarenta. Voy a ir poniendo los siguientes, que van llegando a más o menos. No son muchos. Armin Sánchez, está aquí. Sí, de presente. Armin Sánchez. No son los demás, guau. Armin Sánchez, vamos a min Sánchez. Sí, de presente. Luego tenemos acá a Camila Párez. Presente. Portela, presente. Vamos acá a Rodrigo Mendoza, presente. En la cruz. Presente, profesor. Sí. Está realizada, presente. Ya está, todo completo. Bueno, minuto tres con cuarenta. Bueno, chicos. A ver, estamos empezando una nueva semana. Bueno, prácticamente es una semana corta porque tú sabes que ayer fue el domingo de Ramos y, por lo tanto, puede exhibir este estriado. Esto ya lo saben ustedes, pero ya ya saben, siempre cuídense cuando salgan a casa, cuando salgan, no sé, que de repente por semana santa quieran salir, ¿no? Pero siempre lleven su alcohol y su petróleo facial y su mascarilla. Ya, chicos. Mira qué hora han salido bonitos modelos de mascarilla. Pero bueno. Ya. Entonces, tengan ahí mucho cuidado, jóvenes. Cuídense bien. Hemos subido de ciento cuarenta muertos por día a doscientos. Y imagínense, aumentó 60 más, pero ojalá que todo pase. Hoy día, en tutoría, vamos a ver con un tema muy delicado, ¿no? El entorno. El tema de hoy día es el entorno. Es el entorno familiar y su intrudencia. Ya. Ese es el tema de hoy día. Vamos a ver esta parte, ¿no? Voy a agarrar un poquito esto. Vamos a ver las cosas. A ver. Y rápidamente. Todos sabemos, que no lo sabes, ya te estás enviando aquí, el entorno donde tú te ubicas, donde vives, trabajas, juegas, tiene mucho que ver con tu personalidad. Tiene que ver, sí o sí. Ahora. Pero antes de entrar al entorno familiar, porque es lo que nos toca, el entorno familiar y su intrudencia, vamos a ver qué es el entorno. Cómo se define el entorno. Es aquí. El entorno es aquel que rodea algo o a alguien. Ya estamos viendo aquí, ¿no? Estamos viendo aquí su definición. Me dice él. El entorno es aquel que rodea a algo o a alguien. Por ejemplo. A ver. Voy a poner nuestro tomo para que se está muy bien. Y saca el ejemplo. La frase de Martín cayó en la droga por la mala influencia de su entorno. Señala que, señala que esta persona había comenzado a drogarse por la presión, por el consejo de los sujetos con quienes comparte la vida, ¿no? Imagínate que, bueno, todos saben que las amistades influyen mucho. Tienen mucha influencia. Sí. Las familias tienen mucha influencia también. Los primos también, más que todo. Bueno, tienen malos primos. De repente te aconsejan mal, ¿no? O de repente, no es que sean malos, sino que son un poquito más adultos. ¿Ya? Y la diferencia de edad, el pensamiento es indiferente, ¿no? Y tú, Regina, acabas de terminar la primaria, por ejemplo, estás en la secundaria, ¿no? Y te dejas influenciar. Por eso es que el entorno es muy importante. Hay algunos jóvenes que, bueno, se dejan llevar por las amistades, por la presión social, como dice acá, ¿no? La influencia de ese entorno que tiene mucho que ver ¿Dónde te ubicas? ¿Con quién conversas? Tiene mucho que ver todo esto. Entonces, eso ve la importancia, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Eso es lo que tiene que ver mucho que ver, ya jóvenes. Entonces, si bien es cierto, no existe un entorno perfecto, no lo hay, no, no lo hay, no conozco a ninguno, ¿ah? Porque siempre los padres a veces pelean, bueno, a veces se escuchan, pero los hermanos están ahí, no sé yo, ¿no? Pero, tienes que saber sobrellevarlo. El libro que llevas, no en un entorno perfecto, pero no quiere decir que te va a influenciar, como lo hizo Martín, ¿no? Ahora sí, seguimos aquí. Dice acá. ¿Cuáles son los tipos de entorno? Vamos a ver los dos tipos, no son, existen dos tipos, no son, dos nada más. Habitualmente, se diferencian dos tipos de entorno, ¿ya? Dos, no tres, ni cuatro, ni cinco, dos. A ver, Rodrigo nos dice, ya está bien, no te preocupes. A ver, tenemos el entorno general y el entorno específico, los dos, ¿ya? Ojalá que te vaya bien. Analiza bien, porque luego cuando seas grande, ¿ya? No te quiero encontrar por ahí, ¿ah? Te voy a buscar cuando tengas tus diez y soñitos. ¿Verdad? Yo te busco. Así como siempre, me encuentro con mis alumnos, no sé, a veces me gustaba salir de pandemia, pero cuando era pandemia, me gustaba salir, de quién me los encuentro. Pues de Piedra, San Martín, Independencia, quién me los encuentro. ¿Ya? Dice, el entorno general, ¿ya? El entorno general, lo dice acá, son factores que afectan por igual a todos. está en todo el ambiente, lejos de tu casa, sales de tu casa, este es el entorno general. Estás en la calle, ese es el entorno general, ¿ya? Por eso dice, a nivel general, afecta a todos, es la calle. ¿Verdad? En cambio, el entorno específico, son los más cercanos, puede ser, tu casa, tu escuela, tu trabajo, un entorno más cercano, especialmente, la familia, ¿ya? que te quede bien quedadito, ¿no? En todo el general, en la calle, todo le afecta por igual, y el entorno específico, son lugares más cercanos, por así decirlo, de la familia. Luego, tenemos aquí, ¿qué es lo que nos rodea, en nuestro entorno? Vamos a ver, dice acá, en síntesis, el ambiente, es todo lo que nos rodea. ¿Está? Esperate, Romina está entrando. ¿Ah? No sé qué, el ambiente, es todo aquello que nos rodea, que forma parte de nuestro entorno, ya sea abiótico, o abiótico, fumado a lo que nosotros mismos somos, y creemos, componer, componentes bióticos, son los que tienen la vida, como los animales de las plantas, los abióticos, son los inanimados, ¿no? Entonces, como seres bióticos, seres vivos, hay muchas cosas que nos van a rodear, ¿ya? Muchas cosas, que se van a rodear, son fumados a aquellos, ¿no? que somos y creemos, ¿ya? Nosotros mismos, somos y creemos, entonces, hay que tener mucho cuidado con quien te juntas, con quien te rodeas, ¿no? Te puede, nadie te puede prohibir, que te juntes con otra persona, pero siempre tienes que tener tu pleno ahí, pues, no dejarte influenciar por el entorno, cuidadito ahí, ¿ah? Más que todo, cuando van a la universidad, hoy no tanto, porque son pequeñitos, todavía, ¿ya? ¿Cómo influye el entorno social, en las personas, en el aspecto psicológico, ¿ya? En la parte psicológica, la psicología social es la rama de la psicología, que estudia el entorno social, la psicología estudia el entorno social, ¿ya? ¿Cómo influye? ¿Ya? ¿Directa o indirectamente? ¿Cómo va a influir este entorno? ¿Ya? La conducta, te voy a decir aquí, va a influenciar en la conducta, cómo te vas a comportar, bien, mal, rebelde, ¿no? Incomprendido, el comportamiento de los individuos, tiene que ver mucho con la conducta, y el comportamiento de los individuos, el entorno, ya saben chicos, ya, eh, luego, se ha demostrado, que nuestro entorno, influye, en nuestra manera de ser, siempre, Nuestro entorno, ¿ya? Influye de manera, en la manera de ser, ¿ya? Pense yo, ¿te gusta la computadora? Bueno, ¿Te gustan los videojuegos? Pues, ¿no? ¿Te gusta la calle? Pues, ¿no? Tú verás cómo, cómo influye ese, pero siempre tienes que tener en cuenta, la familia, no importa quién se influya, no importa en qué entorno estés, la familia siempre se respeta, ya jovencitos, que te quede bien, que no te lo dicen tus padres, te lo digo yo, es importante la familia, porque al final, al final, todos tenemos un ciclo, ya tú vas a envejecer, vas a tener tu familia, y lo que tú hagas, los tienes, todo te devuelve, así como tú pagas, así te pagan a ti, ¿ya? Él dice acá, ¿no? en nuestra manera de ser, de disfrutar nuestros hábitos, en consiguiente, lo que nos proponemos, ¿no? Estamos viendo que, cómo influye el entorno social, la parte psicológica, el entorno social, influye en la conducta, y el comportamiento, de los individuos, ¿ya? Seguimos ahí, cualquier pregunta, ya sabes, me la hacen nomás, ¿ya? Ahora sí, llegamos al punto, llegamos al punto crucial, el entorno familiar, bueno, algunas familias, después de todo, tienen a sus tíos, otros a tus abuelos, otros a tus, a tus, parientes, ¿no? Tú sabes, hay, hay este, muchos tipos de familias, ¿no? Si no, lo hacemos en, en otro tiempo, ¿ya? Dice, ¿cuál es el entorno familiar? El entorno familiar, es el primer y más importante espacio, ¿ya? De desarrollo social, del niño, va socializando, pues, te enseñan a socializar, dice acá, en la familia, se desarrollan las habilidades, pro sociales, ¿ya? Acuérdate bien, dentro de tu familia, cuando eres un puber, cuando eres un retoño, las habilidades sociales, cuando tú compartes con tu hermano, o con tus tíos, ¿no? Ellos, lo que tú ves, es tu entorno, va socializando ahí, ¿ya? Como te dice, de recién nacido, esto facilita su integración, ¿ya? El entorno familiar, facilita la integración, al mundo social, la familia, la primera que te va a enseñar, a cómo introducirte socialmente, cómo conversar, cómo llevar una conversación, cómo llevar una amistad, cómo llevar un diálogo duradero, ¿ya? Tenemos aquí, dentro del entorno familiar, tenemos a los padres, los hermanos, entre otros, quienes viven con el niño, son cruciales, son cruciales, para el desarrollo psicológico, ¿ya? ¿no? Entonces, estamos viendo la importancia, del entorno familiar, dentro, de la sociedad, no es aquí, que es esencial, para su desarrollo, esencial, vital, crítico, ¿ya? que se aprende, en un entorno familiar, vamos a ver, que se aprende, en la familia, se dan las, las primeras enseñanzas, ¿ya? a pedir las cosas, por favor, a ser amables, algunos valores, como el respeto, la solidaridad, eso es lo que aprenden, cuando estamos, actitudes, y valores, ¿no? valores hay muchos, respeto, igualdad, tolerancia, ¿no? integración, ¿no? Eso es lo que, nos enseñan los entornos familiares, y las actitudes, actitud positiva, negativa, neutral, ¿no? los estados de ánimo, conocimientos de la vida personal y social, ¿ya? nos enseñan a vivir, y a convivir, ¿ya? Si no sabes convivir con tus hermanos, con tus padres, ¿qué vas a poder convivir con tu enamorada? O con tu novio, o con tu futura familia, ¿no? Entonces, eso mucho tiene que ver, un padre, una persona, que he vivido en un entorno, donde el padre es frío, no se ocupa de los hijos, se espera el mismo futuro, ¿no? A menos que lo analices, claro, yo no puedo hacer como en mi padre, y seguir sus padres, ¿no? Pero es el entorno familiar, entonces hay que tener mucho cuidado, que no influya, ¿ya? Tampoco hay que ser bueno, tan bueno tampoco, si bien es cierto, tus padres, que te educan a ti, fueron educados diferentes, tu entorno familiar fue diferente, ellos también, se adaptan, poco a poco, y te tratan de crear, lo mejor que fue, ¿ok? A ver, niño, adolescente, tiene internet, 24 horas al día, en su tiempo no había eso, no sale a la calle, porque está en internet, antes, los jóvenes, hasta las 8 de la noche, ahora los jóvenes, se quedan hasta tarde, ¿no? La ropa no era como antes, tan apretada, no digo que sea malo, pero bueno, ya, entonces, cambia el entorno, el entorno general, ha cambiado mucho, pero la base, siempre va a ser, el entorno, familiar, ¿no? Siempre va a ser, la base, el entorno familiar, o, el entorno, específico, ¿no? que es la familia, ya, entonces, tínganlo bien presente, jovencitos, ¿no? Acá tenemos acá, una imagen, ¿no? Tenemos acá, ¿no? Tenemos esta familia, estas dos imágenes, voy a agrandarlo un poquito más, para que lo puedan ver, aunque te distorsiona, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Como esta familia, ahí, discuten los padres, este es el entorno, en el que el niño vive, este es el entorno, ¿no? Los padres conversando, distraendo, ese es el entorno que vive el joven. Luego tenemos acá, otro entorno, donde están todas las familias, ¿no? La mamá, papá, los tíos, su abuelo, ¿no? Va a ser diferente el entorno, ¿no? Las personas van a crecer con diferentes valores, actitudes, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, o, es importante el desarrollo del entorno familiar, ¿no? Sus animales también están incluidos en el entorno familiar, por si acaso, ¿ah? ¿No? Las cosas también son parte del entorno, ¿ya, chicos? Entonces, que le quede bien claro que el entorno, los miembros que conforman su familia son importantes, esencial, vital, para que tu desarrollo, ¿no? tus valores y sus actitudes sean sólidas y positivas, ¿ya? Acá queremos preguntas de bien, no, no de mal, un bracito. Luego, te voy a sacar el último, cuando terminamos. ¿Qué tipo, qué te proporciona a tu familia, ¿no? La familia es la comunidad, ya lo sabemos, ¿ya? La familia es la comunidad donde, desde la infancia, se enseña los valores, ¿ya? Tú mismo debes saber dentro de ti, yo no te lo voy a preguntar, porque no quiero meterme en tu vida, pero tú dentro de ti sabes qué valores te inculcó tu familia, ¿no? El valor de la responsabilidad, el valor de la puntualidad, el valor del compromiso, honestidad, solidaridad, ¿no? Todos esos valores, y hay más, hay más, pero tú sabes dentro de ti, ¿no? En tu familia te ha inculcado, ¿no? Dice, las relaciones personales y estabilidad familiar, más que todo, la estabilidad familiar, ¿no? Porque tú sabes que hay familias que no tienen estabilidad, o sea, se pelean constantemente, ¿no? A veces se separan, tienen otro matrimonio, ¿no? Ahí no hay una estabilidad, ¿no? Las relaciones personales y la estabilidad son fundamentales, son fundamentales, ¿ya? Como acá te dicen, son fundamentales, ¿ya? Y la libertad, la seguridad, la fraternidad y el seno de la sociedad, ¿no? Que es importante la estabilidad familiar, ¿no? Temos acá la libertad, ¿no? la seguridad, la seguridad de los miembros y la fraternidad, ¿no? Todos apoyándose. ¿Ya? dice, es por esto que la familia, en la familia se inicia la vida social, ¿no? Se incorpora a la sociedad como un nuevo ente, un nuevo ser, ¿ya? Pues en esto radica la importancia del entorno familiar. Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta desde aquí? No, sí, jóvenes. Ya, vamos a hacer, voy a pasar la asistencia, luego voy a empezar con las preguntas. A ver. O sea, Berritos, ¿ya vino? Berritos, ¿ha venido? Todavía no viene, creo, de la cruz está aquí, ¿no? De la cruz está aquí. Ya llegó Mejía, Quesada. Mejía. ¿Aló, Mejía, ¿ya llegaste? No, creo que me ha llegado. Berrosito está aquí. Palomino ya llegó. ¿Palomino ya llegó? Sí, ya llegó Palomino. Padre también ya llegó, creo que sí, pero sí, sí, está aquí. Fabricio Pérez no ha llegado, no, no ha venido, se le falta. Portela está aquí, sí, Portela, Portela, sí, ya lo vi. Es el profesor. Está. Sánchez Armi también ya llegó, sí, ya está. Romina también está aquí, sí, ya lo vi. Más que es curva ha llegado, para ser curva, también no llega, que no se preocupe conmelo. A ver, Más que es, Tachi, tampoco no llega. ¿Verdad? ¿Verdad? La Semana Santa vienen los mensuales. Un aproximado de que el día miércoles no puede faltar a prohibido, ya. El día miércoles supuestamente tiene que dar el alcohol de exámenes, y luego no los sorprendan jóvenes. ¿Ya? Más que todo por eso, pues, para que no los sorprendan. ¿Hasta aquí alguna pregunta para terminar? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Hay preguntas? No, todo sí. Espero que hayan... Este, una pregunta. ¿Tenemos que copiar esos esquemas al cuaderno? No, no, eso no se copia. Estamos en tutoría. ¿Ya? Es un espacio para reflexionar y participar. ¿Ya? Entonces, chicos, ya saben, ya. Vamos a terminar. ¿No? El tema que son cortos y temas que son largos, Que son largos, ¿no? Nosotros estamos con un tema corto, ¿no? Es un poco más profundo, pero, bueno, ya eso depende de la reflexión. ¿Ya? Así que, por favor, chicos, cuídense en semanas, para que no sea parte de las estadísticas del COVID. ¿Ya, chicos? nos vemos, cuídense, ¿ya? 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 ¿Ya?